Se cumple un año del incendios del puesto central de control, PCC1, que daba servicio de las líneas 1 a las 6, eso solo fue el inicio de lo que sería el 2021 para el metro. Esperemos que este 2022 sea un mejor año para el metro y para ustedes. Sin nada más que decir comencemos. El incidente ocurrió a las 5 y 48 de la mañana, hora local, del 9 de enero de 2021, cuando presuntamente dos transformadores de energía de la subestación eléctrica provocaron un cortocircuito dentro del puesto central de control y, o número 1, lo que de inmediato desencadenó un incendio de proporciones considerables, de inmediato se activó la alarma contra incendios en el sitio y varios trabajadores que ya se encontraban en el lugar intentaron escapar. Por otra parte, el metro de la Ciudad de México que para ese momento se preparaba para iniciar el servicio ese día se vio imposibilitado de hacerlo en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se informó que el servicio quedaría suspendido momentáneamente en tanto se controlaba el incendio en la central y se evaluaban los daños. Pasajeros que requerían del servicio en esos momentos encontraron dificultades para trasladarse, por lo que la policía de la Ciudad de México apoyó con el traslado de los mismos en patrullas, en tanto se esperaba un comunicado oficial. El gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión del servicio de manera indefinida en la totalidad del recorrido de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 debido a que el incendio había provocado daños en el sistema de comunicación de trenes en los recorridos mencionados, además en tanto se investigaban y confirmaban las causas del incidente y se hicieran las reparaciones correspondientes. Este acontecimiento por sí solo representa un hecho inédito en la historia del metro de la Ciudad de México, ya que desde la inauguración de Cala Linea nunca se había interrumpido el servicio en la totalidad de sus recorridos. Una mujer falleció al caer del quinto piso del edificio siniestrado, posteriormente se identificó que era una elemento de la policía bancaria e industrial, PBI y dos bomberos fueron atendidos por dificultades para respirar mientras sufocaban el incendio, el suceso incrementó la cifra de lesionados a 31.29 personas fueron rescatadas y trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad de México, el rescate concluyó cerca de las 7 en punto. El servicio en las seis líneas fue apoyado de manera provisional y gratuita con autobuses de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México, RTP, en ambos sentidos continuó el apoyo de traslado de usuarios por parte de la policía de la Ciudad de México con patrullas, camionetas y camiones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante varios días. A pesar del apoyo de autobuses de la RTP y unidades de la policía capitalina, servicios de transporte alternos como el Metrobús se vieron seriamente afectados debido a la alta demanda y saturación registradas en las zonas por las que cada una de las seis líneas del metro fuera de servicio hace su recorrido, 19, no. Obstante lo anterior, el sistema Metrobús anunció que incrementaría la capacidad de unidades en las líneas 1 a la 6 de su sistema de transporte. El trolebus incorporó unidades adicionales en sus troncales que corren por eje central Lázaro Cárdenas, como apoyo al metro de la Ciudad de México, incluidas unidades articuladas de alta capacidad que serán destinadas al uso del trolebus elevado. Constitución, Santa Marta. Asimismo la línea 2 del Corredor Cero Emisiones, Metro Chapultepec, Velódromo extendió su recorrido hasta el Metro Pantitlán con trolebuses con una tecnología que les permite prescindir de la línea aérea de contacto hasta por 70 kilómetros de aire. Nueva estación de alta tensión, la instalación eléctrica en donde comenzó el incendio la mañana del 9 de enero de 2021 había estado en operación en el sótano del edificio sede del metro desde meses antes a la inauguración de la primera línea del sistema en 1969, así que en tanto el organismo y la aseguradora logran ponerse de acuerdo sobre el pago por los daños, el gobierno de la ciudad de México lleva a cabo labores de modernización de lo que será la nueva subestación eléctrica de alta tensión Buentono, un proyecto que ya se había iniciado previo al siniestro del año pasado. Al momento, esta obra presenta un 11% de avance y la obra electromecánica un 14% por lo cual se estima que estará concluida en agosto de 2022 cuando estará en condiciones de abastecer de energía en una primera etapa a la línea 1 del metro, la más antigua del sistema. La obra global tendrá trabajos hasta 2023 a fin de que brinde energía también a las líneas 2 y 3 del sistema. La nueva subestación eléctrica incluye la construcción de un nuevo inmueble a un costado del edificio siniestrado en donde se instalará el centro de mando de energía que controlará la energía que se va a suministrar a las líneas 1, 2 y 3. Los transformadores ya no estarán en sótano, sino bajo tierra, en unas cámaras acondicionadas exclusivamente para ellos. El director general del STC Metro, Guillermo Calderón Aguilera en el mes de diciembre durante una conferencia de este PCC, expuso que la edificación de la subestación Buentono presenta un 11% de avance y la obra electromecánica un 14%. Actualmente, se construye un muro milán perimetral de un ancho de 80 centímetros y una profundidad de 12 metros, la cual contendrá los empujes del subsuelo. Finalmente, la mandataria capitalina recordó que, además, la administración local tiene contemplada la modernización integral de la línea 1 del metro, que va de Panticlán a Observatorio, la restauración de la línea 12 del metro y su ampliación al poniente, así como la renovación de la línea A, proyectos que equivalen a construir dos líneas nuevas de metro, ahora que sabes esto dime tú qué. ¿Opinas? ¿Crees que este 2022 habrá grandes incidentes en el metro o crees que será el año de la recuperación del PCC la línea 1 y la A? Gracias por vernos vemos en un próximo vídeo.